¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Tratamos de mejorar para que este canal siga creciendo y sea de su total agrado. Una disculpa enorme si en algo les hemos quedado mal, pero hacemos el intento de llevarles hasta sus pantallas y lo mejor de todos nuestros grandes eventos a los que ustedes amablemente nos han invitado. Hoy les agradezco enormemente su apoyo y quiero pedirles que nos sigan poniendo manita arriba porque vamos a seguir prendiendo el cerro en el 2024. Gracias, amados públicos. ¡Feliz Navidad y próspero, próspero año nuevo! Amigas, amigas, ¿cómo estamos? Los saluda su amigo Erick de la Torre de Cabo de Palabando. Pues ahora sí que bien contentos saludándoles una vez más por aquí a través de este su canal. Pues bueno, aquí andamos ahora sí para agradecerles a toda la gente, a toda la raza, a toda la paisanada, a toda la gente que estuvo por ahí aportando para sus transmisiones en vivo, para que estuviéramos en sus eventos. A toda la gente, pues ahora sí que les agradecemos de todo corazón el aportar, el comunicarse, el estar en contacto con nosotros, todo el cariño que nos brindan, el recibimiento que nos dan, en donde quiera que andamos. Pues ahora sí que bien contentos y bien agradecidos con todos ustedes porque pues ahora sí que ustedes son nuestro motor de arranque, ustedes son los que mandan y ustedes son los que ordenan. Ahora sí que pues decirles que Dios Padre los llene de bendiciones, sobre todo que los llene de mucha, de mucha salud, que se la pasen muy bien en familia, ya que se vienen unas fiestas bastante, bastante importantes, fiestas de estar en familia, fiestas de estar en unión, fiestas decembrinas, pues ahora sí que desearles lo mejor de lo mejor, que se la pasen muy bonito en estas fiestas de diciembre de 2023, desearles una muy bonita feliz navidad y un próspero año nuevo 2024. Amigas, amigas, reciban un cordial saludo de su amigo Erick de la Torre, nos vemos en el 2024, por ahí síganos, está bien lo que resta de este 2023 y seguimos haciendo ruido, sí señor, conjunto, diferentes de Zacatecas. Hola, hola, gente bonita, gente facebookera, feite youtubera, gente que sigue el canal Cago y Palabanda, Francisco Javier de la Cruz Alaniz los saluda, placer, un orgullo haber estado este año con ustedes y pues aquí estamos deseándoles lo mejor, la dicha, la paz, la prosperidad para todos ustedes, la unidad en familia y que la pasen de lo mejor en estas fiestas decembrinas. Muchos saludos y bendiciones para todos. ¿Qué tal amigos y amigas, seguidores del canal Cago y Palabanda? Les hablo a su amigo Francisco Javier de la Torre, para desearles que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo, y hoy brindo para que pasen un feliz año. Feliz navidad y el próspero año nuevo. Amigos nuestros, mil pero mil gracias por habernos acompañado a lo largo y ancho de este 2023 que estamos concluyendo, los queremos invitar para que sigan con nosotros en el 2024 y les deseamos... ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!